Hola, hoy os traigo el segundo capítulo del camino Hoy os traigo por fin ya el segundo capítulo Vamos a darle a continuar Y vamos a continuar este modo historia del camino Con el segundo capítulo Es verdad que obviamente la gente O sea, yo ya sabía que no iba a tener un apoyo espectacular en el canal Esto del camino, obviamente Puesto que ya lo han subido otros youtubers Sobre todo youtubers que tienen más de un millón de suscriptores Como Digimario y han subido esto Y muchísimos más Así que ya estaréis hartos del camino de distintos canales Pero como este es mi canal, yo quiero subirlo Vamos a ir con la segunda parte Ya que hay gente, aunque sean dos o tres personas Que sí que la ven Así que venga, vamos allá Dando unos toques en la habitación Bueno, nos llama el abuelo Y nos dice que el representante llega Ya sabéis que nos quedamos en el representante Bueno, le hace un poquito la pelota Como vemos Ahí está, ahí está la web diciendo que no juegan por dinero Ya lo que digo Ya lo que digo Ojo Ojo Vamos, que todos los equipos nos quieren fichar Eso hay que tenerlo muy en cuenta, eh, chavales Lo que sí que no me voy a poner es en el Leicester, ¿vale? Eso sí que no, me niego a ponerme en el Leicester, que es el equipo que se ha cogido todo el mundo Vamos allá, vamos a coger un equipo el cual no nos cueste mucho salir desde el once inicial Pero que no esté mal el equipo Por ejemplo, el Chelsea no lo podemos coger porque pide mucho En torno a 7.0 de once inicial estaría bien 6.5, 7.5 más o menos, estaría bastante, bastante bien Bueno, yo creo que me voy a poner el West Ham Termino entre los seis primeros, es el West Ham Termino entre los seis primeros Venga va, el West Ham, el West Ham, nos vamos al West Ham Vamos a ver qué tal el West Ham Con Dimitri Payet ahí Bueno, pues ya está, nos vamos al West Ham El Leicester como ya sabéis se lo cogió todo el mundo, se lo está cogiendo casi todo el mundo A ver Haré que te sientas orgulloso, queda mucho Haré que te sientas orgulloso Ahí está, ahí está Ojo Que casualidad, nuestro amigo también se va al West Ham Bueno, 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 esto pinta bien Bien, bien, bien Bueno, vamos a ver porque esta parte está bastante guapa Que bien, vale, o sea Nos van dando, bueno, aquí vemos el valor que tenemos O sea, seguidores vamos bien, pero el entrenador nos baja un poco la moral Y en recompensas parece ser que nos van dando recompensas Mediante vamos haciéndolo todo He de decir que yo ya sé cuál es la última recompensa chicos Pero no lo voy a decir por si acaso Vamos a entrenar Nos ponen por aquí Bueno, ya sabéis chicos que si no queréis ver los entrenamientos Que sé que hay algunos que me lo han dicho No lo veis Pero yo os voy a subir El modo Historia tal y como es O sea, tal y como es No pienso cortar nada No pienso hacer nada de eso No pienso hacer nada de eso chicos Porque Porque es el modo historia Y quiero que lo veáis Completo Como es en realidad Porque es verdad que hay youtubers Pues que solo ponen los goles Se saltan los entrenamientos Y eso Y yo quiero que lo veáis todo Fácil No problema No sweat Ojo consejo Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Bueno, bueno, bueno Ahí, ahí Venga, vamos, vamos, vamos Que chaval El Mr. Butler Bueno, pues ala Va a pasar el rato ahora El pobre Mr. Butler Que no va a hacer nada más Ya en todo el día Ya ha hablado con los nuevos fichajes Ya les ha metido un poco de miedo Y venga Pues ahí estamos con el West Ham Pues ahí viene Bernard con nosotros Bernardo Ojo No, ha dicho que nos llevamos bien Listo, vamos a decirle listo Pues bueno, ahora toca entrenar, supongo Bueno, bueno, ya nos quieren dar una lección Mira, ahí está Andy Carroll Creo, ¿no? Es el de ahí detrás Creo que era Andy Carroll Está en el West Ham A ver Irán creciendo como jueves Si lo ven que hagas en el West Ham También servirán para mejorar Atributos particulares Que quieras conforme Utilizados para desbloquear Rasgos de jugador únicos Vale, 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 vale Estamos ahora mismo En los suplentes Vale, venga Comenzar sesión Vale Nos toca defensa simple O sea, nos toca defender Somos delanteros Pero también hay que saber defender Como hace Griezmann en Atlético Así que vamos a ver Qué bien Muy bien Hunter Bien Hunter Ah, no hay que dejarle tirar, hombre Muy bien Hunter Que bien defiende, ¿no? Qué bien Hunter No se anda con tonterías Hunter, ¿eh? Bien Hunter Madre mía Lo podemos poner de central, ¿eh? Qué bien Hunter O el otro es muy malo O... O yo soy muy... Ah, la cagué Uy, qué parada Vale, vale, vale Excelente Excelente Vale, bien Vale, vale Empezamos bien No como el otro día Que la verdad En los entrenamientos La cago un poquito, ¿eh? Hoy voy a intentar Que el capítulo este Sea un poquito más corto No lo voy a hacer tanto Es que 30 minutos son muchos Pero son necesarios Y vamos a ver Con la velocidad Con el pace de Hunter Qué bien Qué bien Muy bien Hunter Genial Excelente Vamos No nos ha salido mejor Mira, nos ha dado un trofeo El mejor de la clase Trofeo ganado El mejor de la clase Para la play Ojito ¿Dónde estamos ahora? ¿El titular es? No, ¿dónde estamos? Vale, vale, vale Nos dan ahí Nos mejoran los atributos Vemos que hemos mejorado El control del balón Y en los regates Y... Estamos todavía en suplentes Vamos subiendo un poquito De posición Pero estamos aún En los suplentes Me he metido en el West Ham ¿No? Sí, ¿no? Buenas tardes, Alejandro Alex ¿Pero de la febrera? ¿Pero quizás? Quizás Bien verte Te haces amigos Hunter Hey La mejor química Entre nosotros La mejor juguemos Justo Recuerda No vas a encontrar A todos 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 Ojo La gira de pretemporada Queremos participar En la gira de pretemporada Obviamente Y demostrar ahí De lo que somos capaces Vamos allá Ya hemos acabado Los entrenamientos Vamos a ver ahora Que nos aparece Y continuar ¿No? Bueno, ahí está Las características El Twitter Etcétera Pero vamos a darle A continuar Bueno, estadísticas No podemos hacer nada No ingresamos dinero Nuestro valor es una mierda Eh, así que venga Vamos allá Vamos a darle a continuar Y ojo Tenemos tres puntos de habilidad Nos los podemos gastar En algo Clase Pase con efecto Tiro de calidad Tiros lejanos Penaltis Creo que voy a poner Tiros lejanos Vamos a mejorarnos Los tiros lejanos Ahí está Y venga Vamos a continuar Vamos a Como ya sabéis Podemos ir mejorando Lo que queramos A nuestro jugador Y pon aquí Unos días después Estamos en la camita Pensativos Y ahí viene la madre Escondemos el número De tele Eh, bueno El número no El teléfono A ver Bueno, ¿qué pasa? ¿Es la novia que no le llama? ¿Qué le pasa a Alex? A ver Las ofertas Quiere más ¿Pero para qué quiere otra oferta? Ah, no, vale Está hablando de las giras De pretemporada Claro, claro, claro ¡Ojo! ¡Qué casualidad! A ver si no nos han cogido Gracias Ah, y verás Que le he cagado En los entrenamientos De... De para que me coja El equipo o algo Bueno, le está vacilando A la madre Vale, bien Bien, eso es que Nos vamos a pretemporada Chavales Pues lo hemos conseguido Vamos a la pretemporada Bien ¿Pero ¿Tú seguro que es como funciona? No, no Quizás no te empujas ¿Estás puso muy difícil? Yo estoy puso muy difícil. Chicos, ¿qué haces con todos tus flores frecuentes, Miles? ¿Qué? Pensé que tuviste que empujarlos de vuelta, es lo que hicimos cuando fuimos a Mallorca con mamá y papá. ¿A Mallorca? Creo que los gafos son a la primera vez de la temporada, si ganamos algunos golpes en esta torre. ¡Oh, hermano! Los primeros nombres en la serie de equipo. ¡Mira Payet! Está ahí al fondo. Ahí... ...sale como del fondo. ¿Se ha hecho hueque? Presa pan, no hice. Hala, pues a disfrutar del viaje, en avión. Rato América. Pues bueno, vamos a continuar. No nos han dado ningún punto de habilidad, obviamente. Así que... ¡Ojo! Ya hemos ingresado 13.000 pounds, libras, esterlinas. Así que... ¿Jugar el partido contra el PSG? Vamos a jugar el partido contra el PSG, a ver qué tal se nos da. Y vamos allá. Vamos a ver si somos titulares, suplentes, lo que sea. Eh... Solo vamos a manejar al X-Hunter. Sé que se me da muy mal, chicos. No es mi punto fuerte, pero bueno, esta parte... ¡Ojo! Ya tenemos casi 8.000 seguidores en Twitter. Sé que no se me da muy bien, pero... Bueno, así voy practicando para el modo Club. O sea, mientras carga puedes ver el Twitter y todo eso. El caso es que esto me va a servir para mejorar en el modo Club Pro, que últimamente le estoy dando bastante con mis amigos y tal. Y también me va a servir para... Pues para hacer esto bien, porque no se me da muy bien manejar su juego. Ahí está. Impresionante el estadio. Nos sentamos al lado de Andy Carro, creo que es. Bueno, pensaba que era yo el 7, soy el 29. Bueno, los fundamentalistas en español. Estoy por ponernos en inglés, porque va a quedar mejor y va a ser más realista todo. Ahí está Payet. Pues bueno, a ver qué tal se nos da el partido contra el PSG. Ojo. Mira. Ojo, Bernard. Buen pase de Bernard. ¡Ojo! Empezamos ganando. Bien, bien, bien. Golito, golito. Bien, 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 bien. Mira, ese fue Guli, creo. Ahí está nuestro entrenador. Ahí está, el PSG va por detrás. ¡Ojo! ¿Nos dice a nosotros? Ahí, ahí. Alex Hunter y Gareth Walker. Alex Hunter y Gareth Walker. Walker. ¡Ojo! El blanco, vamos. Bueno, nos queda bien la equipación, eh. Impresiona al jefe, siete con cero. Finicky Tararo nos permite algún gol del rival y gana el partido. Venga, va. ¿Quién sale por nosotros? No pone el nombre. Bueno, da igual. Venga, va. Hay que impresionar al míster. Necesitamos un siete de valoración, por lo menos. Bien, Hunter. Mal. Guli. Empezamos bien. Vale. Ah, pasará, hombre. Vale, vale, vale. Cinco con nueve de valoración. Hemos cagado ahí un pase. Vamos a ver. No tenemos nada que hacer. Nada. Uh, que mal hemos empezado, chavales. Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada. Uf. Solo tenemos treinta minutillos para impresionar al míster. Madre mía, la que hemos cagado ya desde el minuto uno. Bueno, el minuto uno que nos han sacado nosotros. Mal momento. Uf. Ojo el balón. Buena. Pero pásala, hombre. Vale. Hunter. Uh, la asistencia era buena. Era buena. Eh. Ah, vale. Digo, córner, pero no. Vamos. Llegamos al 90 del partido, Paco. Hay que ganar PSG. Tenemos que marcar, eh, chavales. Tenemos que marcar. Buena, buena, buena. Abre banda. Abre banda, hombre. Walker. Ahí, bien. Hunter. Venga ya, tíos. Es que son cojísimos mi equipo. No. Minuto setenta y cinco, chavales. No lo vamos a conseguir. Si es que soy muy malo. Y no, 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 no. Que nos van a arrestar. ¿Qué hace? Vale, 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 vale. Nada, nada, nada. Uf. La primera salida por el Balón y ha desbaratado la ocasión del rival. No ha dudado ni un instante y ha salvado a su equipo en una situación muy peligrosa. Vanalo muy, muy bien. Vamos. Qué bien se la devuelve. El colegiado consume la ley de la ventaja al Paris Saint Germain. Madre mía, tío. No pensaba que costaría tanto este partido. Es que, claro, cuando no manejas a todo el equipo, pues es todo más complicado porque... Hasta que la recuperan y tal. Uy, qué buena. Dime que llegas. La que he fallado con Alex Hunter, tío. La que he fallado. La primera que hemos tenido la fallamos. La mandamos fuera. Qué ocasión. Qué ocasión, chavales. No creo que volvamos a tener una más clara que esta en el partido, eh. Eso es malo. Eso es bastante malo, eh. Jolín, presiono y no robo, tío. Presiono y no robo. 6 con 0 de valoración. Necesitamos 7, tío. Qué bien, Alex. Vamos. Nada, tío. Vale, 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 vale. A ver. Vamos a jugar. Tira. Media hora para pillar el balón. Jolín. Jolín, macho. Yo qué culpa tengo de que se acojo y no llegue. Mala entrada. Buah. Así es, Manolo. Tiene la vista de un lince. Un lince ibérico. Qué maravilla. Yo intuía que algo así iba a ocurrir. Ha habido muchos parones a lo largo de todo el partido. Jolín, tío. Si es que nos roban el balón. Yo qué culpa tengo. Yo no soy central. No puedo bajar a defender tanto. Lo están haciendo bien, pero cuidadito. Que la hora se acerca. Nada. Y cuando la recibo, la recibo mal. No controla. Vaya jugada. Podría ser peligrosa. Y eso. No, se nos empatarán todavía. Hay ocasiones que no se deben fallar, Paco. Y esta era una besa. Y ha fallado por mucho. Míralo bien, míralo. No me lo explico muy bien, Manolo. ¿Tiene? Uf, pues madre mía, tú. Madre mía. Qué bien hemos empezado. 5,7. Bueno, a ver. Lo bueno es que era un amistoso solo y tal. Pero madre mía, chavales. En la mierda, eh. En la mierda total, en verdad. Venga, vamos a jugar un partidito más. Creo que ahora va a haber otro amistoso. A ver si es una gira de pretemporada. Uf, hemos empezado bastante mal, eh. Sería bueno hacer un mejor partido ahora. Si hay otro, sería bueno. Pero madre mía, chavales. Qué mal hemos empezado. Vamos a ver si conseguimos mejorar. Y si no, voy a ponerme a jugar más a clubes pro o algo de eso. Porque es que, sinceramente, estoy bastante, bastante mal. Vamos a jugar contra el Borussia Dortmund. Ahora. Oh, perdóname. No hay problema, mi amigo. Buen match, Alexander. Estoy cerca. Ojo. Era Marcos Royce. Con su voz. Jajaja. Por favor. Titulares. Joder, ¿nos ha puesto en medio centro? ¿De qué nos ha puesto? ¿De qué nos ha puesto? A ver si nos da mejor el partido por esto. Venga, va, 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 va. Ahí estaba Payet. Para ver, Alex Hunter, cómo lo has visto al muchacho en su debut. No le he visto nada mal, Manolo. Es cierto que aún le quedan muchas cosas por pulir, pero a punta manera si tiene todo el tiempo del mundo. Joder, macho. Pues es que me da mal el pase. No quiero que me lo envíen ahí. Quiero que me lo den más al pie. Quiero que sea al hueco, pero al pie también. ¿Sabes? Un 4-5-1. Una táctica interesante, Manolo. Con dos interiores ofensivos y con tres medio centros en el medio que buscarán hacerse con la pasión. Ah, ¿pero qué haces, Payet, hijo? Tienen la alineación del Borussia Dortmund. Ojo, somos titulares así a lo tonto. Se me había olvidado. Qué bien. ¡Uh! Casi, casi metemos. Vale, vale. Este partido se nos está dando mejor. Vamos a ver si nos la centran a nosotros. Esa buena. ¡Uh! Remate, que me den algo de puntos, ¿no? Pues remate. Vamos. Vamos, hombre. Probad. ¿Por qué el Borussia no va de amarillo, tío? Es que si no se ve como raro. Queda suelta. Qué bien, Hunter. Oye, menuda familia de futboleros los de Hunter, ¿verdad? Dicen que de acá sale bien al galo y aquí no puede haber ninguna duda. Así es, hermano. Ah, pero... Muy el balón, pero... Tendré que hacer algunas cosas individuales de vez en cuando, ¿no? Y su padre... Digo yo, vamos. Si no... Qué mierda el jugador es. Es que no hace nada... Solo. Tiene que estar ahí tocando, tocando. Joli, pero como que mal pedido. Si es que me lo ha dado mal él. Y ahora, ¿por qué no me dan puntos por pase o en pedido? ¡Mete el balón al espacio! ¡Mete el balón al espacio! ¡Pero pásamela, hombre! Que iba a tirar, iba a marcar. Me ha sacado amarilla ahora, ¿por qué? Vamos, pásamela. Vaya, hombre. Ha visto claro que lo mejor era despejar. Gol, pero... Podría no haber pasado también a mí. 6'9 de valoración. 6'9 de valoración. Golito. Bien, bien, bien. Bueno, golazo, de hecho, ¿eh? Golazo. Vaya chicharro de Obiang. Venga, vamos allá. No se nos está dando tan mal este partido, la verdad. Estamos siendo titulares y yo creo que estamos... Siendo buenos titulares, de momento. Hombre, llevaba bastante tiempo también. Una semana sin jugar al FIFA. Con solo un jugador. 6'8 me ha bajado la esta, ¿por qué? Venga. Juegala. Ese no sé quién ha ido el pase ese, ¿eh? Me caí. Casi consigue arrebatársela. Nada de nada. Pierden la posición. ¿Qué pase? La ocasión está ahí. Intenta poner en el área. Le pega fuerza. Joder, y nada que me la pasa cuando la pido. Es verdad que ahí, pues... Obviamente va a tirar y no va a dar un pase, pero... No sé. Qué bien. Qué bien. Joder, y macho, no me llega un balón. Para tirar ni nada. No sé ni cómo está el portero. Vamos, le hemos tirado un tiro a un gol. Vamos allá. ¡Uh! Vale, vale, vale. Buen tiro de Alex Hunter. No ha ido tan mal, no ha ido tan mal. Hay que probarlo. Tiene que... Que hacerse a la idea de que... Bueno, no va a ser fácil marcar un gol así, pero... Pero bueno, es posible, es posible. Tiene que ser atrevido el chaval. Presionar mucho, presionar, presionar, presionar. A robar, a robar. Qué bien. Jolín, pero no me quedó el balón. Robo, pero no me quedo... ¿Al momento de qué? Me pone nervioso esto, eh. Vamos, vamos a sacarla. Nada, final del primer tiempo. Espero que no nos cambien. Espero que no nos cambien y continuemos. Vale. De momento estamos contentando al míster. Vale, no nos ha sacado nosotros. Solo quedan dos cambios. A ver si conseguimos jugar el partido completo. Mal momento. Ya está. Por no darle. O sea, y si le doy, me resta más porque le doy. Es que... Qué bien. ¡No! Iba a ser la contra de Alex Hunter. Vamos, Alex. Espabila. Pero que me dejen manejar a mi jugador. Que no esté mirando a las musarañas. Qué bien, Hunter. Joder, es que en la sombra los dos equipos parecen... Negros, tío. Uy, qué buena. No consiguen pararlo y él sigue. ¡Hunter! ¡Gol de Hunter! Ahí está. Gol de Alex Hunter. El primero con el West Ham en pretemporada. Ahí está. El Subotic que me ha cubierto más mal y el portero, vamos, por su palo. Ahí está. Yo pensaba que no le iba a marcar. Gol de Alex Hunter. Molaría también que te dejaran elegir el dorsal. Porque, a ver, el 29 no está mal y tal. Pero que no te dejen elegir a lo mejor del 1 al 20. Pero si del 20 para arriba, yo que sé, a lo mejor... No sé. Hubiera molado tener un 70 y algo, un 90 y algo... Ah, la cagué ahí. Ya me quería ir a por el doblete. Ya quería ir a por el doblete demasiado rápido. Vamos a ver que estoy un poquito matado. No vamos a correr todo el partido, tampoco. Vamos a dosificarnos bien. Ah, era buena, era buena. Uf, la cagué. Me están restando mucho por entradas que hago... No a destiempo, pero sí entradas que las hago al aire. Y no lo entiendo porque tampoco perjudican a nadie. O sea, al equipo tampoco le perjudica, ¿no? Qué bien, Hunter. Buen cambio de juego. Bien. Vale, bien. Vamos. Falta, falta, falta. Clarísima. Molaría que, en plan, te pudieras cambiar las camisetas con jugadores. En plan, con Roy, Di María, de estos que tienen la licencia esa. Eh... Estaría bastante, bastante chulo. Vamos a ver cómo la pone... Cómo la ponen. Uf, mal pedido. Qué bien, Hunter. Para este cambio, están listos para cuando pita el árbitro. Ojo, ya, si a lo tonto solo le queda un cambio al West Ham. Ah, bueno, no sé de qué porque sea temporada. Qué gran bola, qué gran pelota. No. Tío, de verdad, me pone muy nervioso estar en la sombra y que los dos equipos vayan de negro. Lo parezca, por lo menos, ¿sabes? Cagawa. Pierde la posición y el balón queda suelto. Qué bien, el árbitro aplica la ley de la ventaja. Sí, señor, creo que ha hecho muy bien. Quiere ponerle al espacio. Pero, tío, no me pueden decir mal por cada vez que pierdo el balón. Es que eso no lo veo justo. Es que, claro, normal que me resten. Tendré que hacer alguna jugada yo solo, digo yo, vamos. No sé, no sé. No sé cómo lo veis, pero alguna jugada... Es que me están restando mazo por la mierda de entradas que hago. Porque, claro, ya estoy acostumbrado a jugar con todo el equipo. Nada, 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 no me la pases. No me la pases que me echan la bronca luego. Buah, no nos pueden meter, eh. Pero quítala. Rúbala, que para algo sois defensas. Verás, verás. Ya lo último, ya no, pero ¿esto qué es, tío? ¿Este pipa qué es? ¿Este pipa qué es? Ay, 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 qué lamentable, tú. Sácala. Sácala. Bien, portero. Pásala. Bien en una Hunter. Da igual, la recuperamos. Ahí está. No me dio tiempo a tirar, tío. Bueno, si hubiera entrado esa, tío, hubiera estado mucho mejor. Pues bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a darle a continuar, a ver qué pasa. No sé qué me ponía que había hecho mal. Yo creo que nada. Y ojo porque el siguiente partido es contra el Real Madrid Club de Fútbol. Ahí lo dejo. La verdad es que nos ha salido un capítulo un poco largo. Un poquito bastante largo. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Y es que lo malo del camino es que los capítulos son muy largos. Ya me pensaba si hacerlo algún día en directo. Pero bueno, de momento no ha estado nada, nada, nada mal. 93 minutos jugados. 280 pounds. Bueno, etcétera, etcétera. Valor de traspasas ha subido. Bla, 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 bla. 13.000 seguidores. Primer acuerdo de patrocinio. 200.000 seguidores. Y tenemos 13.000. Así que todavía nos queda. Bueno, chicos, lo dejamos aquí. Uy, casi subimos de media. Pero todavía no. Seguimos siendo bronces. Vamos a ratuplata en el siguiente episodio. Muchísimas gracias a todos los que habéis visto el vídeo. Muchísimas gracias a todos. Si os ha gustado, darle un like. Y si no estáis suscritos al canal, suscribiros. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Y esperarnos en el próximo. Adiós. Se me olvidaba, chavales. Que nos han dado un sobre de cesión de recompensa en el Ultimate Team. Es que ahora son i37 y iba a hacer un directo i36. Pero mirad lo que me ha pasado. Es que no he podido. O sea, estoy tardando por culpa de esto. Así que nos dan una recompensa al jugador de cedidos. Pues así porque sí. Por el Alex Hunter. Un jugador de mierda, obviamente. Ahí está Ander Herrera. Bueno, bueno. No está mal el cedido. Podría haber estado peor. Así que, bueno. Nos lo guardamos para jugar algún partidito con él. Y nada. Era eso. La recompensa. Ya sabéis, chicos. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros. Si os ha gustado, darle a like. Muchas gracias por el vídeo. Y ahora sí. Nos vemos en próximos. Adios. Adiós.